Ya no sabes qué hacer en esta cuarentena, te traemos una lista de cosas que puedes comenzar a aplicar. Lee un libro. No necesariamente tiene que ser un libro de más de 500 páginas, sino algo que realmente te agrade y te desconecte por lo menos media hora de la realidad, además de que ayudará mucho para estimular tu cerebro. Cocina. Y aunque muchos ya lo están aplicando con las famosas Carlotas, meterse a la cocina es algo que sin duda te desconecta de la realidad y te conecta con el corazón de quienes amas, pues es gratificante saber que lo que cocinaste conquista el paladar de tu familia. Consciéntete. Es el momento perfecto para ponerte aquella mascarilla que tanto quieres, cuidar de tu cabello, de tu piel e incluso hacerlo junto a tu pareja o familia. Ordena tus cosas. Ha llegado el día en el que tienes el tiempo suficiente de deshacerte de cosas que ya no utilizas. E incluso de restaurar muebles o espacios en tu casa. Navega por internet sin excederte. Busca cursos en línea de algo que siempre quisiste aprender. Mira tutoriales de manualidades o incluso navega museos desde la comodidad de tu hogar. Aprende a cuidar el planeta. Es momento de que aprendas a reciclar, de que hagas composta o que comiences a realizar ecoladrillos. Es por el bien de nuestra tierra. Y sobre todo, disfruta de tu tiempo, de tu familia y de ti mismo. Es el mejor momento de hacerlo. Recuerda que esta situación pasará. Y en el momento que salgamos de nuevo, debemos regresar siendo las mismas personas, pero con una perspectiva diferente para ser cada día mejores. Juntos, avanzamos contra el virus.